Soy Firefox, soy una zorra Pa' navegar la que más mola Te protejo de maravilla Yo soy la zorra de Moxilla Firefox, ya sé que no soy Google Chrome Lo sé, y que el YouTube a mí me odie Lo sé, entiende que no es culpa mía Google me pone zancadillas Maldito Google Estoy en un buen momento Agrégame complementos Voy a salir a Internet a gritar lo que siento A los cuatro vientos Pa' ver la prensa soy la zorra Claro que sí Pa' videochats también soy zorra ¿También? Pa' bloquear las guays que espían Sí, sí Soy más zorra todavía Jeje Y si consigo que me instales iOS, Android Cualquier sistema a mí me vale Linux, Windows Y aunque me esté comiendo el mundo Y en Mac también Siempre me dejan de segundo ¿Por qué? Estoy en un buen momento Agrégame complementos Voy a salir a Internet a gritar lo que siento A los cuatro vientos Y adiós pessoas Yo autotmo y 중